Estamos en bloques de estudio en JC Studios, donde graban los mejores. Y cuando tú no estás, no dejo de pensar en ti, las horas pasan más y más, no tengo nada si tú te vas. Cuando estoy contigo, mi vida ha cambiado por amar a esa mujer que no ha sabido valorar. A todo este cariño, a que yo le supe dar, cuando estoy contigo. Hola que tal amigos, nosotros somos Caballeros y Compañía. Mi nombre es Sergio Rangel, percusionista de la agrupación. Mi compañero Jerry García, vocalista de Caballeros y Compañía. Estamos muy contentos, nos sentimos muy halagados el estar hoy aquí en lo que es en JC Studios Radio. Hemos grabado aquí nuestra primera producción, bajo el nombre de Caballeros y Compañía. Realizamos dos temas, uno de mi compañero Jerry y otro de nuestro tecladista Misael Castillo. En los cuales nos ha ido muy bien, bendito Dios, la gente ha respondido muy bien a lo que es el material de Caballeros y Compañía. Bueno, pues la agrupación nace aproximadamente dos años, vamos a cumplir dos años, nace en el mes de junio del 2018. Puse inquietud de nosotros y de los demás compañeritos de la agrupación por tocar lo que es el ritmo tropical, ritmo de cumbia sabroso y con un toque especial de nosotros. Así es, estamos a punto de cumplir nuestro segundo aniversario, queremos invitarlos a toda la gente que siga nuestra página, que sigan nuestras transmisiones. Tenemos nuestro programa los miércoles, no se lo pierdan invitados, música, relajo. Los invitamos a que nos sigan, tenemos Spotify, estamos en YouTube, estamos en... WeChat, Facebook, todas las redes están disponibles. Todas las redes y plataformas digitales. Los esperamos, como dice aquí compañero Mayito, los miércoles ahí en el programa de Caballeros y Compañía desde el barrio, ahí para echar relajo. Somos sus amigos Caballeros y Compañía.